Dos organizaciones sin fines de lucro han presentado una demanda para obtener los registros médicos relacionados con la muerte de una niña de 8 años bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, o CBP, el año pasado. La niña experimentó una emergencia médica mientras estaba detenida con su familia en una estación de procesamiento de la CBP en Harlingen. La madre de la niña dice que su hija se enfermó en las instalaciones y que a pesar de solicitar atención médica repetidas veces, fueron ignoradas por los oficiales. El Proyecto de Derechos Civiles de Texas y la Alianza Puente Haitiana dicen que la CBP se ha negado a proporcionar los registros médicos necesarios para investigar el caso. Una investigación interna de la CBP hecha el año pasado encontró múltiples negligencias y fallas en conexión con la muerte de la niña.